Bueno, la problemática que tenemos es que no contamos con la energía de nuestra escuela a raíz de que transforma otro no. Y bueno, ya nuestra directora, la profesora María Elena Cineros, y la maestra María del Carmen, directora del Vespertino, ya hicieron sus oficios y gestiones necesarias ante la Secretaría para solicitar su apoyo. No, no nos han dado tiempo, nos dijeron que lo iban a tomar como una prioridad urgente, y esperamos que la respuesta también sea rápida. Nos favorece, usted lo ha dicho, y qué tenemos pensado hacer, pues, todavía no, hasta llegado el momento vamos a ver cómo atendemos ese sitio. Improvisar. Improvisar, sí. Ahorita hay maestros, bueno, ya están en la hora del recreo, ya están entrando, pero había maestros afuera, porque a pesar de que está fresco el salón es enorme. Tenemos 12 salones y un total de entre 350 y 370. Pero no es el número exacto porque estamos recibiendo a niños.